¿Profe? ¿Y el lunes no tenemos clases? Sí, pues, sí tenemos clases de repaso Sí, pues clases de repaso, eso es lo que les decía clases de repaso de resolución de ejercicio, o sea, la idea es que ustedes vengan con preguntas, por favor no me hagan a mí poner un ejercicio y hacérselo no, sino ustedes vengan con preguntas y bueno, si tenemos que analizar completo el ejercicio, lo hacemos, pero la idea es que ustedes sean los que traigan las interrogantes, más que yo plantearles un ejercicio, porque si no se vuelve lo mismo que las clases no, si la idea es que ustedes si ustedes tienen una consulta, lo más probable es que otros compañeros también tengan la misma pregunta así que se ayudan entre ustedes así que el lunes sí tenemos horario de clases sin clases, sino con repaso Ya, entonces vamos a comenzar la clase la última clase del semestre la clase está pensada de la siguiente manera que es como hacer una especie de resumen de todo lo que es la unidad de magnetismo es un resumen muy superficial muy solamente para destacar los aspectos más relevantes obviamente que no nos vamos a detener a hacer ejercicio ni nada sino es rescatar lo que vimos en la segunda parte del curso que tenía que ver con un campo distinto al campo eléctrico que bueno, al final ahora cuando cerramos la clase vamos a ver que en realidad están están muy ligados entre ellos en su comportamiento bueno, de hecho ya algo vimos a través de la ley de Faraday pero pero claro, es de otra naturaleza que es el campo magnético el campo magnético cuando partimos de esta segunda unidad hablamos de que este tipo este nuevo tipo de campo es producido por puede ser producido por imanes o por corrientes así como el campo eléctrico era producido por cargas por objetos cargados en el caso del campo magnético estamos hablando de que las fuentes son imanes y corrientes y fíjense en la figura ahora miremos como un poco más cariñosamente el imán que está a la derecha por ejemplo fíjense las líneas de campo como salen desde el polo norte al polo sur y fíjense que siempre se van cerrando aquí por supuesto hay algunas que ya no están porque se pierden un poco en el dibujo pero las líneas de campo siempre se van cerrando esta por ejemplo de acá se cerró acá me refiero a esta de acá igual va y se cierra por acá el hecho de este comportamiento global que ustedes están viendo acá en este imán de que las líneas siempre se cierran alrededor del objeto completo esto es algo que está conectado con una ley que yo les dije muy a la pasada que era algo así como esto ah no no lo escribimos como algebra vectorial lo escribimos como lo escribimos de esta manera b bs es igual a cero que es en el fondo la ley de Gauss es la misma idea de la ley de Gauss pero para el campo magnético y que lo que decía porque recuerden que la ley de Gauss del campo eléctrico que es esta bs es carga encerrada partida por epsilon cero cuando tenemos la ley de Gauss la carga encerrada esta que está acá que es una carga positiva por ejemplo las líneas de campo salen son radiales siempre siempre se salen desde la carga o bueno si son negativas entran a la carga pero salen hacia afuera y se pierden nunca se devuelven hacia la carga eso de alguna manera está reflejado en el hecho de que esta integral de acá esta integral de flujo es igual a un valor que está relacionado con la carga encerrada en el caso del campo magnético el hecho de que las líneas de campo se cierren sobre el mismo objeto como están aquí dibujadas hace que entonces tengamos que el flujo sea cero recuerden que si las mismas líneas entran y salen al final era como que el flujo era cero entonces eso es lo que está diciendo esta ley yo cuando les mostré esta ley creo que les dije esta es la ley de Gauss que es lo que nos está diciendo que no existen la ley de digamos de flujo magnético que es como conocida también como la ley de Gauss magnética lo que nos está diciendo es que no existen monopolos magnéticos que no se puede dar entonces por ejemplo si yo rompo este material no puedo tener un norte solamente un norte que lo que haría si existiera un monopolo sería que las líneas saldrían como lo mismo que pasa con las cargas ¿cierto? pero en este caso lo que estamos teniendo es que eso no se puede dar si no siempre vamos a tener me quedaron los colores cambiados así que el verde siempre lo que vamos a tener en realidad es que si rompemos eso se va a volver a generar un nuevo imán entonces las líneas van a volver entonces a cerrarse en el imán nunca vamos a tener el mismo comportamiento de las líneas de campo con respecto al campo eléctrico y el campo magnético en un imán vimos también que teníamos imanes como productores de campo magnético así como está en el dibujo pero también teníamos corrientes corrientes por ejemplo como las que van en este anillo de hecho en algún minuto lo que hicimos fue considerar una especie de bovina entonces enrollamos varias veces espiras, espiras que fea me quedan pero ustedes me entienden si al final la idea es tener el tubo y que la corriente iba circulando y entonces si lo miramos desde lejos con cariño esto teníamos entonces dependiendo de cómo circulaba la corriente igual podríamos tener una especie de imán que en realidad se conoce como electroimán la bovina el solenoide está reproduciendo lo mismo que está haciendo el imán acá a la derecha entonces estas son las formas y bueno de hecho gran parte de los sistemas por ejemplo de imagen médica las resonancias magnéticas que utilizan campos magnéticos altísimos por eso es que uno no puede entrar a la máquina con cosas metálicas generan los campos magnéticos usando electroimanes esa es como la forma natural porque el imán solo es imán que está en el refrigerador en realidad hay unos imanes que son súper fuertes que son de neodimio y otros elementos claro si uno los si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de usarlo uno los pega entre ellos y ojalá que no te peñis que un dedo porque en realidad se pegan así con mucha fuerza pero no es la fuerza que tiene un imán como los que se usan en imágenes de resonancia magnética o en otras técnicas entonces los campos más fuertes se producen con electroimanes no con imanes fijos como estos que están acá en el libro entonces vimos eso con fuentes de campo magnético cuando teníamos entonces un campo magnético entonces lo siguiente que hicimos y también lo hicimos con el campo eléctrico fue cuantificar la ley de Biot-Zabat lo que nos permitía esta expresión integral que estaba acá era cuantificar obtener cuánto era el valor que tenía el campo el número la magnitud y la dirección del vector campo magnético que produce una corriente circulando seguimos pensando en el idea entonces de que es generado por una corriente porque piensen ustedes que claro con una corriente no tiene la posibilidad de sintonizar aquí evidentemente si yo cambio la corriente cambio el campo en el caso de un imán fijo de su permanente entonces tengo siempre el mismo campo se va desgastando naturalmente con el tiempo pero la intensidad del campo en un imán permanente pero en general digamos a tiempos cortos lo consideramos constante entonces donde tenemos más libertad de acción es con corrientes y en este caso la forma de cuantificar ese campo magnético producido por corrientes es a través de la ley de Bielzabal esta ley implicaba un producto cruz que era entre la dirección de la corriente que es Sdl tiene la dirección de la corriente y el vector posición el vector unitario del vector posición entonces aquí las cosas se complicaban un poco porque teníamos un vector un producto punto entre dos vectores y ahí ustedes tenían que recurrir a la mano derecha o tenían que hacer estas matrices con los determinantes para poder encontrar el producto cruz claro esa era acá todo esto también se puede escribir como una constante en vez de escribirlo de esa forma en realidad es una constante esta expresión en el musero es la permitividad la permeabilidad perdón del espacio la permeabilidad porque antes era la permitividad se acuerdan el éxito un cero en el caso del campo eléctrico ahora es la permeabilidad y la permeabilidad tiene que ver con la respuesta del medio al campo magnético el medio el medio que en este caso con el cero está diciendo que es el vacío el medio donde se está propagando entonces esta era la forma de calcularlo el vector campo después ah bueno y aquí es donde ustedes hicieron se acuerdan habían tareas incluso hay varias configuraciones pero al final son alambres rectos la forma el lugar donde uno se para para calcular el campo es la que hace la diferencia en la forma de calcular pero si ustedes utilizan el mismo de hecho hay una cápsula de eso la misma forma de de primero ubicar un elemento de L esa era como la forma de hacerlo ustedes lo primero es ubicar el dibujo el de L por ejemplo si le está pidiendo el campo en este punto entonces yo defino para un tramo solamente no para los cuatro para uno solo este de aquí por ejemplo AB un elemento de L entonces al definir el elemento de L ahí recién yo puedo escribir entonces el vector posición recuerde siempre desde el que produce que en este caso es corriente cuando veíamos campo eléctrico era un elemento de carga aquí es un elemento de corriente hacia el punto donde calcula queda todo negativo tal vez conviene trabajar abajo entonces hay uno después solo va viendo a la medida que van haciendo ejercicio acá tal vez conviene uno claro puede ser tal vez conviene partir por acá por entre C y D no sé y ahí y ahí entonces el R tiene todo positivo el vector posición entonces de ahí tienen que definir un cero esas eran las cosas que habíamos aprendido en clase y y así pueden escribir el vector posición y después el vector unitario el de L acá va a depender de donde estén ustedes en qué segmento estén de este rectángulo porque el de L a pesar de que tiene el mismo largo si estoy aquí o aquí y defino esto como X mi largo sería DX cierto un largo de X pero tiene distintas direcciones porque acaba hacia acá hacia la izquierda y acaba hacia la derecha entonces eso hay que considerarlo a la hora de justamente el producto cruz las direcciones en general uno las puede predecir o sea uno puede antes de hacer el cálculo antes de meterse a a a reemplazar los valores en el campo magnético uno puede usar la regla de la mano derecha para saber más o menos hacia dónde iría hacia dónde apuntaría el campo eso es re importante que ustedes lo hagan para que confirmen después de que el cálculo que les da porque a veces uno puede eh perdérsele un menos o algo extraño acá pero sin duda si lo hacen con la regla de la mano derecha eh eso es mucho eh tiene mucha más fuerza que claro todo este proceso que pueden usar acá que en realidad les puede acarrear algún error en alguna etapa entonces fíjense al final que coincida con lo que ustedes predijeron con la regla de la mano derecha la ley de Bersabal entonces les permite para cualquier tipo de distribución de corriente pero también como era en el caso eléctrico en el caso magnético también hay ciertas distribuciones donde se puede utilizar que deben cumplir ciertas simetrías donde se puede utilizar otra ley que facilita el cálculo del campo magnético que permite obtener la circulación del campo acá la integral eh del ya no es de flujo como en el caso de la ley de Gauss en la ley de Emper es la circulación lo que uno calcula y es el B punto DL donde el DL es este DL que está aquí es una trayectoria que encierra un elemento de corriente y esta que está acá esta corriente que está acá es la corriente real la corriente que implica carga carga moviéndose eso es importante porque cuando cerremos el curso y veamos que existe una expresión de la ley de Amper generalizada acá se agrega un término no es solo esta corriente la que se considera sino también aparece otra corriente más pero esta corriente acá la que nosotros vimos en clase y los ejercicios que hicimos tiene que ver con cargas moviéndose como están acá cargas moviéndose entonces la ley de Amper les permitía para cierto tipo de distribuciones que en realidad eran muy poquitas ustedes lo vieron era el hilo infinito como este que está acá representado la bobina la bobina era otra posibilidad y ¿cuál más? el hilo infinito la bobina y ¿y eso? creo que eso era ya si me acuerdo de otro entonces es muy limitado la ley de Amper ¿sí? no hay muchas el toroide ah el toroide claro que es como una especie de solenoide pero que se envuelve así que se cierra sobre sí mismo una especie de dona claro que es como un solenoide entonces la ley de Amper si la pueden aplicar es de hecho no sé si acá viene alguna pero es un ejercicio no hay ninguna si pueden utilizar la ley de Amper o sea miren el ejercicio vean esto es un infinito entonces yo resuelvo el campo por la ley de Amper la ley de Amper les da la magnitud del campo magnético de la misma forma que la ley de Gauss le da la magnitud del campo eléctrico la ley de Amper les da la magnitud eso significa que ustedes la dirección la saben a priori ¿y por qué la necesito saber? porque si no no puedo desarmar la integral ¿se acuerdan lo que veíamos con Gauss? tengo que desarmar el producto cruz producto punto en este caso y el producto punto para desarmarlo necesito saber la dirección del campo y la dirección del DL el DL es arbitrario arbitrario normalmente se escoge la misma dirección del campo magnético pero tengo que saber la dirección del campo magnético entonces ¿eso cómo lo sé? regla de la mano derecha entonces la regla de la mano derecha es la que me permite antes de resolver el problema que yo ya lo puedo cuantificar aquí para la magnitud del campo yo antes ya sé cuál es la dirección por ejemplo aquí en el caso de este hilo que va con la corriente hacia arriba por regla de la mano derecha regla de la mano derecha entonces la corriente va hacia arriba el dedo pulgar le muestra lo que va recto que es la corriente en este caso entonces envuelve la mano derecha de la misma manera que está ahí en el dibujo gira el campo magnético gira alrededor entonces son como órbitas alrededor del hilo para un R es un círculo si uno lo mira como desde arriba son puros círculos y entonces ¿cuál es la dirección? bueno aquí son muchas direcciones si uno quisiera decirle un nombre como específico de la dirección yo diría tangencial porque es como tangente al círculo a la trayectoria circular pero en realidad a ver si puedo usar otro color azul, verde están todos los colores tomados aquí el amarillo tal vez ya entonces el campo va aquí si estoy mirándolo aquí al frente va así pero si estoy mirando por atrás va en esa dirección y si estoy mirando por acá ahí va medio como para allá ¿me entienden? entonces y aquí va como para allá entonces va a depender de donde esté si me piden el campo por ejemplo a este lado o a este lado o justo por el frente eso es la dirección del campo Ampere les va a dar la magnitud Ampere siempre va a ser en este caso va a ser acá si lo calculan sería un 0i partido por 2pr si alguien tiene duda cómo llegamos a esto tienen que revisar sus apuntes y esto siempre va a ser la magnitud el r es el radio de esto el radio de esta circunferencia estoy más lejos claro voy a tener una circunferencia de un radio mayor entonces no me voy a quedar tan bonita como ese pero bueno y ese es el r este que va cambiando siempre como un r variable pero la dirección va a depender de donde estén ustedes y eso esta forma de dibujarlo esos vectores ahí amarillos dando la vuelta alrededor de la trayectoria es con la regla de la mano derecha eso es ley de Ampere cuando vimos ley de Ampere también hablamos de densidad de corriente esa era la otra posibilidad ah ya ahí está la otra opción era un hilo un cilindro y el solenoide o toroide también si se enrolla el cilindro ese era el que me faltaba claro que la corriente que es un hilo que en realidad tiene un radio que ya no es despreciable un diómetro que ya no es despreciable tiene un área una sección que es atravesada por la corriente que aquí aparece como si fuera de estuviera distintos radios y se estica y todo pero lo importante acá es que la corriente se puede representar como una densidad de corriente aquí lo distinto al concepto de densidad de corriente que teníamos o sea densidad de carga que teníamos en la parte del campo eléctrico es que aquí estos dos vectores densidad de corriente y superficie en realidad la superficie está siendo atravesada por el vector densidad de corriente si se fijan la superficie es esta esta es la superficie y como ya sabemos que el vector superficie o vector área su vector correspondiente es perpendicular a la superficie entonces por eso quedan paralelos el J y el DS y por eso es que esto sobrevive el J punto DS pero claro la idea acá en el caso de la densidad de carga nosotros no teníamos dos vectores que estaban operando con un producto punto como está acá en el caso de la densidad de carga era la densidad por ejemplo sigma por el área era una multiplicación ¿se acuerdan? y ahí daba la carga aquí la corriente son dos vectores dos vectores que están ahí tienen que bueno idealmente estarían pero si no hay que calcular si no son paralelos o antiparalelos hay que calcular cuál es el producto punto y ahí al integrar entonces obtengo la corriente total que atraviesa esa sección esa es la otra opción que tenemos para problemas con Gauss que en vez de claro si tenemos un alambre en vez del alambre que estaba en el caso anterior lo que tenemos es un cilindro por ejemplo infinito y tiene un J que está yendo a lo largo de eso y entonces ahí tenemos que definir tenemos una circunferencia por dentro perdón por dentro o por fuera el R siempre va a ser el R de la expresión siempre va a ser variable siempre va a ser musero y partido por dos pi R o sea siempre el tema que al mismo resultado si están dentro o fuera la gran diferencia es que cuando estén dentro es R menor que imaginemos que el radio es R el radio del cilindro R o cuando estoy fuera va a ser R mayor que R pero va a seguir siendo musero y dos pi R o sea el dos pi R de abajo es igual la diferencia es la corriente encerrada cuando estoy fuera la corriente encerrada es toda la corriente que va toda total corriente total cuando estoy dentro es la que se encierra que es toda la que está acá metida dentro entonces ahí hay que calcular esa corriente encerrada en función del J que me dan aquí hay que ver cuál es esa corriente encerrada esa es la diferencia y ustedes hicimos ejercicios creo y ustedes bueno tenían harta tarea con eso así que ahí pueden repasarlo esto es con densidad de corriente y después pasábamos ya a otro mundo maravilloso la ley de Farad yo les hablé de Farad y les conté sus orígenes tenía orígenes bien humildes era granjero prácticamente o sea si hubiese seguido como históricamente sus pares habían seguido alrededor habría terminado siendo granjero pero claro Farad se destacó fue una época muy muy fructífera para de hecho fue yo les voy a mostrar ahí un esquema en una época donde estaban todos estos juntos digamos sobre la faz de la tierra Amper Farad Maxwell cuando cerramos la clase y Farad a pesar de que no tenía una formación universitaria como tal digamos no sé si se podía hablar de formación universitaria pero él por ejemplo no tenía mucho manejo matemático o sea todo su él era un muy buen experimental y era excelente haciendo demostraciones y divulgación científica pero no era un matemático así duro como tal vez un físico teórico pueda hacerlo en esa época que tal vez las cosas estaban más no sé más desdibujadas tal vez no eran los límites tan claros y y bueno lo que él hizo fue a través de experimentos se empezó a dar cuenta que sucedían cosas extrañas cuando se empezaba a utilizar corrientes cuando se había campos magnéticos cuando se cambiaban entonces él a través solamente de experimentación y bueno mucha intuición y también mucha modelación que es súper importante cuando uno hace estudios en modelar lo que está sucediendo logró encontrar un comportamiento muy especial que se daba cuando había variaciones en el tiempo de flujo de campo magnético lo que se definía como flujo campo por área cuando aparecía un flujo de campo magnético él se dio cuenta que se podía generar entonces una diferencia de potencial una diferencia de potencial y con la ayuda de Lenz que también contribuyó a esto con ese menos que está adelante claro está ley de Faraday o ley de Lenz que es como la misma cosa pero mirada de forma distinta que lo que dicen es que cuando uno tiene una variación de flujo en el tiempo uno va a tener una FEM un voltaje que se va a inducir en este sistema donde está cambiando el flujo en el tiempo pero va a ser una FEM que lo que va a buscar es oponerse al cambio de flujo ese menos que está adelante es un menos con mucho significado físico se opone al cambio el voltaje claro los voltajes pueden ser porque los voltajes tienen polaridad cuando vimos circuitos sabíamos que si conectamos hacia un lado o hacia el otro podíamos tener una diferencia de potencial 5 volt o al revés menos 5 volt no sé hay una o sea hay que ser cuidadoso en conectar las fuentes dependiendo de los sistemas entonces ese menos que está puede llegar a traducirse en una polaridad del voltaje que estamos obteniendo es como donde está el polo positivo y el negativo eso es lo que significa que va a circular la corriente en una dirección o en la otra siempre concuerden de más a menos si es que es una fuente entonces aquí no es que hay una fuente real sino que pareciera que se generara una especie de fuente porque hace que circule la corriente de una manera y bueno esa FEM que está ahí se puede claro cuantificar de esa manera haciéndose cálculos la variación del flujo en el tiempo da el número pero el voltaje el menos puede tener un cierto sentido físico ahora lo que no tiene sentido físico es la corriente porque si uno por ejemplo tiene el valor de resistencia en un sistema por ejemplo ese aro que está ahí y tiene el valor de la FEM del voltaje entonces uno podría decir bueno la corriente es voltaje partido por resistencia entonces ahí tengo la corriente y la corriente me va a dar con un signo menos claro la corriente con el signo menos en este caso no tiene no tiene sentido físico como tal aquí las corrientes son valores absolutos nosotros tratamos siempre de preguntar es las magnitudes de los valores la magnitud de la FEM no magnitud si es que lo que le estamos preguntando es eso pero los signos tienen que ver en el caso de la FEM con la polaridad y en el caso de la corriente a pesar de que uno podía creer que tiene que ver con la dirección de la corriente no tiene sentido que ustedes respondan no son menos 5A la corriente son 5A pero no cuando uno mide mide eso en corriente ¿sí? y la ley de Lenz ah bueno y esto era un repaso que me parece que ustedes lo entendieron bien que es cuando veíamos cómo cambiaba el flujo en la medida que cómo cambiaba la FEM en la medida que el flujo cambiaba por ejemplo acá si teníamos un imán que se acercaba a este aro entonces ahí esa área que está un poquito más oscurita adentro es atravesada por esas líneas de campo y en la medida que se mueve hacia la derecha el imán entonces hay más líneas atravesándolo es más intenso el campo porque el campo depende de la distancia independiente que sea un imán entonces depende de la distancia y la medida que me acerco se vuelve más intenso eso significa que el flujo que es B por área campo por área entonces donde el área se mantiene constante porque es la del aro pero el campo aumenta entonces aumenta el flujo en total y flujo aumenta entonces lo que va a pasar de acuerdo a la ley de Lenz y la ley de Faraday es que se va a generar una FEM inducida una corriente inducida un campo inducido que va a oponerse quiere que no se genere ese aumento de flujo entonces aparece un campo magnético que está en la dirección contraria aquí el B inducido está en la dirección contraria que es el campo real que estaba en verde y si usamos la regla de la mano derecha entonces la regla de la mano derecha entonces el campo inducido va para allá y la regla de la mano derecha me permite determinar la dirección en que la corriente circula en ese área la corriente inducida entonces así logramos determinar en este caso que el flujo aumenta el campo se opone a la dirección del campo real el campo inducido se opone para contrarrestar el aumento si tenemos por ejemplo que se aleja este es el mismo polo cambia las cosas si roto el imán al polo sur por ejemplo pero usted bueno creo que lo entendieron bien si nos alejamos entonces disminuye la intensidad del campo magnético y el campo trata de apoyar esa disminución no quiere que disminuya el flujo entonces se coloca en la misma dirección en la misma dirección del campo real o sea en la misma dirección del vector ahí verde entonces a la derecha y la mano derecha les da la dirección del campo de la corriente como circula debido a ese a ese cambio de flujo en ese anillo que está ahí esto era la ley de Faraday pero si se fijan hablaba de FEM que nosotros sabemos que FEM tiene que ver con campo eléctrico también y al lado derecho de esta expresión está el campo magnético entonces aquí de alguna manera ya estamos empezando a intuir que hay una relación entre campo eléctrico y campo magnético entre variaciones de campo y campo eléctrico con respecto a lo que vimos de circuitos porque circuitos ya lo habíamos visto un poco antes pero cuando empezamos a ver campo magnético y bueno de Faraday y especialmente inducción vimos circuitos circuitos RL donde uno de los componentes era esta inductancia esta inductancia que está ahí como ese como este alambre enroscado aquí que se ve y habíamos determinado las expresiones ahí está la expresión de cómo decae la corriente en el tiempo a ver qué significa esto que estamos viendo acá en términos aquí en ecuaciones nos habla de un decaimiento de bueno en realidad es de un aumento exponencial pero con una saturación ¿cierto? pero lo que está pasando en realidad en este circuito antes de ni siquiera mirar las las ecuaciones es que cuando quiere comenzar a circular esta corriente que está ahí generada por una fuente por una pila por una batería que tiene energía o sea aquí estamos entregando la energía a la carga para que se comience a mover las cargas tratan de moverse pero cuando llegan a la inductancia que es este alambre esta espira enrollada la espira que no tenía ninguna corriente circulando de repente se enfrenta a que quiere una corriente empezar a circular y el hecho de que comience a circular una corriente significa que está apareciendo un cambio de flujo magnético recuerden que corriente es campo magnético entonces si aparece un cambio de corriente en el tiempo un cambio abrupto de cero a algo o sea la pendiente ahí es grande en ese cambio entonces se opone con toda su fuerza inicialmente de hecho cuando uno después esto lo escribe matemáticamente lo que sucede es que en el tiempo cero la corriente es cero o sea realmente no puede circular la corriente en ese momento inicial porque se induce una corriente que se opone a ese aumento de flujo todo esto está relacionado con el aumento de flujo de campo magnético pero aparece en términos de corriente entonces se opone y ahí la corriente entonces que circula es cero no alcanza a dar vuelta a la corriente aquí después de haber cerrado el circuito abajo del interruptor entonces la digamos la forma que describe esta corriente es así como se ve donde alcanza un valor máximo una vez que ya porque obviamente esto no tiene dónde sacar energía o sea piensen que es una lámina enrollada entonces qué más puede hacer o sea se opone al inicio por el cambio de flujo pero después de un rato ya no puede hacer nada más y pasa a ser como un alambre pasa a ser como un alambre que no ofrece ningún tipo de respuesta de ilusión y entonces la corriente pasa a ser la que debería ser cuando llega acá arriba que es que es la corriente que da la fuente partido por la resistencia voltaje partido por resistencia o sea ahí alcanza ese valor de acá bueno cuando es bueno esta es una forma de aprovechar también pero nosotros no vimos muchos ejercicios con circuitos de relé pero los circuitos al final si lo piensan uno podría usar no es muy práctico como un condensador que cuando uno lo carga después uno lo puede usar y como una especie de batería que se descarga gradualmente y que se descarga controlando el tau que en el caso de los condensadores RC en este caso la expresión que se encuentra el tau es L partido por R entonces el tau permite controlar qué tan rápido qué tan lento decae la corriente si acá en este caso de la izquierda aumenta la corriente aumenta y acá en el lado derecho donde no hay una fuente como la misma idea del circuito RC pero en vez de acá del condensador tenemos la inductancia la corriente va a decaer y se va a hacer cero se va a hacer cero porque obviamente aquí no hay donde más sacar energía para que se muevan solamente es la respuesta a la inducción inicial que se generó pero nada más y que son circuitos RL ahora si agregamos condensador las cosas se pueden volver más interesantes que este circuito LR simple que estaba agregamos el condensador y entonces aparecen ecuaciones diferenciales distintas porque aquí la carga se puede escribir como de cuadit entonces queda una ecuación diferencial acá se fijan de segundo orden encontramos las soluciones las conversamos y nos dan que la carga oscilaba en el tiempo la carga cambia como coseno la corriente que es la derivada de esto cambia como menos seno la frecuencia que es este omega que está ahí tiene que ver con uno sobre la raíz de LC esa es la frecuencia de oscilación y la frecuencia de oscilación que viene acá o sea esta es la forma en la que cambia la corriente la corriente es máxima circula en una dirección recuerden que positivo y negativo aquí en esta gráfica o sea cuando yo estoy en cualquier región acá arriba o sea me refiero a toda esta parte de acá donde estoy realmente estoy en un lugar donde la corriente va en una dirección la corriente está aquí en verdecito si la corriente aumenta circulando en una dirección y después disminuye circulando en esa misma dirección y cuando pasa al cero la corriente aumenta pero en la dirección contraria y después vuelve acá a disminuir porque se está acercando al cero pero en esa misma dirección contraria que tenía en esa segunda parte o sea si esto fuese un alambre como en alguna vez se hizo un ejercicio en el control creo si la corriente va hacia arriba por ejemplo inicialmente entonces imaginemos que partimos de acá inicialmente la corriente va en una dirección hacia arriba y va aumentando cada vez mayor 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 y de repente llega un máximo y de repente empieza a disminuir pero sigue circulando en la misma dirección y se hace cada vez más chica más chica hasta llegar a un punto que se hizo cero y comienza a circular en dirección contraria y comienza a circular primero aumentando y después disminuyendo acercándose al cero con la carga bueno arriba y abajo del cero de este cero que está acá significa que está en un plato del condensador y está en el otro plato del condensador la carga si se fijan en la primera etapa está en una placa acá en esta placa y después aparece carga positiva en la otra placa entonces eso es lo que muestra estas oscilaciones de la carga también disminuyendo y aumentando pero con distinta polaridad el condensador como si eso entonces esto es lo que vimos con circuitos RL circuitos LC son aplicaciones aplicaciones de la inductancia del hecho de que podemos inducir campos magnéticos y en este caso es una combinación de los dos efectos si se fijan acá tenemos el campo eléctrico y el campo magnético las dos cosas en un mismo circuito entonces bueno ese es el repaso de la materia y para cerrar el curso es necesario que hablemos de algo que en realidad hemos estado hablando todo el curso lo que pasa es que no le hemos puesto un nombre a todos juntos pero en realidad a lo largo del semestre hemos estado hablando de las leyes de Maxwell en algunas en sus expresiones finales y en algunas expresiones que pueden ser generalizadas pero en general claro acá yo les tengo este dibujo donde se muestra las épocas en que vivieron cada una de estas personas que fueron relevantes para poder determinar este set de ecuaciones que son son ecuaciones que son a ver aquí está un poco oscuro déjame son ecuaciones que son fundamentales para entender el electromagnetismo son la base de lo que son las nuevas teorías de las teorías cuánticas de campo de hecho y todo esto las ecuaciones de Maxwell partieron como un set de ecuaciones que son que en realidad eran muchas más ecuaciones de las que les voy a mostrar ahora eran 20 ecuaciones que fueron después bueno condensadas Maxwell si se fijan la ecuación la primera ecuación aquí solamente los nombres ley de Gauss la ley de Gauss magnética la ley de Faraday y la ley de Ampere Maxwell nosotros la conocíamos como ley de Ampere y aquí aparece el guión Maxwell y entonces a pesar de eso aquí las cuatro leyes se conocen como leyes de Maxwell el conjunto de estas cuatro leyes y uno podría pensar que tal vez Maxwell hizo la pega de un día juntarse no sé voy a dedicarme como tarea para la casa a unificar esto y dejarlo todo junto cuatro leyes y listo o 20 como fueron inicialmente y que fue un trabajo fácil así como no sé una tarea que cualquiera pudo haber hecho pero en realidad el trabajo de las leyes de Maxwell de haber de haber logrado unificar de encontrar los puntos las convergencias y todo entre estas expresiones le tomó cerca de nueve años a Maxwell hacerlo él era o sea él si se fijan ahí fue contemporáneo de Faraday por ejemplo Faraday claro de todas estas leyes tal vez a mi parecer una de las más poderosas ahí es la ley de Faraday es como la primera ley la primera expresión que muestra que existe una relación entre campos magnéticos y campos eléctricos y Maxwell quedó asombrado del descubrimiento que había hecho Faraday porque él no claro él no lo vio o sea él partió cuando ya existían las leyes de Faraday y lo que él quiso fue unificar todo entonces partió de algo y ya estaba y Faraday tenía todo claro súper intuitivamente como les digo era un muy buen experimental pero su formación no era fuerte en matemáticas Maxwell era un físico matemático entonces él logró darle la forma final con la que se conocen las leyes ahora la primera ley es la de Gauss que ya la conocemos nuestra amiga ley de Gauss que facilita las cosas en algunos casos para encontrar el flujo de campo eléctrico o la magnitud en ciertas simetrías y todo pero la ley de Gauss lo que dice es que el flujo eléctrico a través de esta superficie es igual a la carga encerrada partido por el épsilon cero que es la permitibilidad del vacío en este caso entonces nos está diciendo fíjense esta ley ahora ya mirándolo desde otro punto de vista porque no ya la evaluamos y hicimos ejercicios pero finalmente lo que dice aquí es que el origen de los campos del campo eléctrico es la carga la carga es la que produce los campos eléctricos eso es lo que está diciendo esta ley suena como sencillo elegante tal vez esta expresión es la expresión integral de la ley de Gauss al final les mostraré cuáles son las expresiones bueno otra forma de escribir las expresiones y claro nos habla de la naturaleza del campo eléctrico de la naturaleza que tiene que ver con los objetos que poseen carga la ley de Gauss magnética que es la que les volví a conversar hace un rato a mostrar hace un rato que habla acerca de la no existencia de monopolos magnéticos acá también es la idea de que no se cierran las líneas de campo sobre o sea que se cierran de hecho las líneas de campo magnético sobre el mismo cuerpo que es el imán que produce el campo que si dividimos el imán entonces no vamos a tener líneas que se abren no vamos a tener monopolo como en el caso de las cargas eléctricas esta es la ley de Gauss magnética yo les mencioné también creo que se los dije que hay algunos experimentos que están saliendo ahora con algunos nuevos materiales con fluidos de spin cuánticos de spin que están vislumbrando que podría darse la posibilidad que existan monopolos magnéticos pero hasta ahora lo que es cierto es que no se ha podido determinar la existencia de monopolos a lo mejor ustedes cuando estén trabajando y a lo mejor en ese mismo campo las cosas van a ser algo distintas pero por ahora esta es la ley la ley de Gauss para el campo magnético no existen monopolos la ley de Faraday y aquí está escrita de otra forma fíjense el FEM está escrita como la integral del E.L que es algo que nosotros ya sabíamos que se escribía así pero mirenla ahora miren lo bonito lo hermoso de esta ley está relacionando primero está relacionando un circuito una línea el EDL es una línea una trayectoria y a la derecha tenemos una superficie en términos mirando así como las integrales después tenemos que a la izquierda tenemos un campo eléctrico y a la derecha tenemos que estar relacionado con las variaciones en el tiempo del campo magnético nos dicen entonces que si tenemos variaciones de campo del campo magnético tenemos como consecuencia campo eléctrico eso es lo que nos dice esta ley y bueno y la ley de Ampere que es esta que está escrita así nos dice que la integral del campo o sea de la trayectoria del campo aquí ya no es la circulación del campo el B.L es igual entonces a la corriente que atraviesa el área delimitada por esa ya aquí sucede que esta expresión en realidad se tuvo que generalizar así como nosotros la pasamos en clase no tenía ciertos problemas por ejemplo a ver les voy a hacer aquí que es el clásico ejemplo con que siempre se explica esto imagínense que tenemos un condensador aquí lo estoy dibujando en ángulo porque me quedo así pero tenemos un condensador tenemos entonces corriente circulando esto es como si yo le hiciera un zoom aquí al circuito donde tengo la fuente y donde tengo la resistencia y todo ya estoy mirando eso entonces tengo corriente acá circulando y tengo corriente acá circulando imaginemos que en el proceso de descarga o de carga no sé porque no está ya completamente cargado sino que estoy ahí en algún punto intermedio y entonces si quiero aplicar la ley de Amper en este caso lo que tengo es que tendría que dibujar aquí la trayectoria para hoy ¿por qué me quedo tan traído? aquí la trayectoria amperiana y claro y ahí voy a poder encerrar entonces si considero esta corriente como un JDS acuérdense que aquí esto puede escribirse de esa manera también la corriente entonces yo puedo considerar que lo que estoy encerrando la corriente encerrada en este caso cuando tengo esto dibujado podría ser la densidad de corriente que estoy atravesando esta área de acá que es el área la sección digamos donde está la trayectoria esa área que encierra aquí esta área que está encerrándose en la superficie el problema de eso es que cuando tenemos un condensador como es el caso acá si yo utilizo la misma trayectoria yo utilizo la misma trayectoria la voy a dejar aquí en verde es la misma trayectoria pero el área que subtiende la trayectoria no es la misma sino que yo la hago un poco más grande la voy a hacer suficientemente grande para que encierre acá este entonces voy a tener esa área es tanto la área amarilla como esta área verde que están que las dos sustienden esta trayectoria circular que está ahí pero el problema es que cuando yo hago esto como estoy dentro del condensador yo no tengo una corriente no tengo cargas que se estén moviendo como están acá en estos cables porque de hecho yo les dije muchas veces no es que existe una corriente real entre las placas se acuerdan que lo usábamos como Kirchhoff así como para tener una referencia para compararla con las direcciones de los loops pero no teníamos una corriente ahí entonces ese es un problema porque aquí tenemos esta superficie y no tenemos corriente que esté no tenemos densidad de corriente densidad de corriente real corriente entonces ahí aparece y ahí se dieron cuenta que había un problema con el modelo que se estaba aplicando y entonces lo que hicieron para poder mejorar esto fue agregar una corriente aquí una corriente que se llama corriente de desplazamiento la ley de Amper generalizada incluye la corriente que es como la producto de las cargas moviéndose y otra corriente más que es una corriente de desplazamiento que se llama uno podría decir que es una especie de torpedo para poder mejorar la ley pero bueno en la práctica si hay varias formas que es algo que ya un poco más avanzado y son recursos que van a ustedes ver más adelante pero sí funciona entonces aquí en la corriente normal que es el JDA que nosotros a ver Joaquín levantaste la mano sí profe esa corriente de desplazamiento es como una especie de corriente inducida por las placas lo que pasa es que en la práctica hay una las leyes de Maxwell lo que plantean es un cambio de paradigma porque hasta este momento todo se considera hasta antes de que existiera el concepto de la ley de Maxwell todo era como como muy concreto muy palpable o sea no existía esto de campos intangibles como los que se están dando acá entonces cuando se dieron cuenta que por ejemplo en un condensador tú no tienes una corriente que son las cargas tangibles sino que tienes un campo entre medio de las placas que es intangible igual tienes un cambio en el tiempo de lo que tú decías un cambio del campo eléctrico que está entre las placas si es que sucediera porque si tienes una carga o descarga en un condensador vas a tener un cambio en el tiempo ¿cierto? de voltaje lo sabemos sabemos la expresión cuál es la expresión formal del cambio de voltaje en el tiempo del condensador si es carga o descarga entonces necesariamente tienes algo que está ahí propagando la corriente de un lado al otro lado de la placa pero que no es carga como tal ¿y dónde viene eso? de las variaciones del campo eléctrico ¿sí? eso es lo que nos está faltando es como el missing eslabón perdido digamos entre que teníamos corriente por un lado circulando y después que en la otra placa teníamos corriente circulando ¿sí? entonces esa es esa corriente la corriente de desplazamiento que se llama y esa expresión está bueno aquí esto yo no me voy a meter mucho en este detalle pero esta es la expresión que que permite cuantificar esa corriente de desplazamiento y esa corriente tiene que ver con el campo eléctrico en ese modelo de los condensadores ese campo eléctrico entre las placas ¿sí? y con el área que que tenía bueno en este caso esta especie de globo que tenía la trayectoria porque sigue siendo la misma trayectoria amperiana ¿sí? la ley sigue siendo de amper o sea igual estamos hablando de una trayectoria amperiana que se dibuja lo que pasa es que las áreas que se consideran aquí tienen que considerar todo y lo que estaba faltando era ese espacio ahí donde no hay cargas moviéndose sino que es el campo el que produce finalmente la propagación entonces cuando se generalizó esta ley que antes era solo de amper se llega a la expresión de las cuatro ecuaciones de Maxwell las cuatro ecuaciones de Maxwell entonces tienen la forma integral que es la que vimos en clase y si uno hace un poco de álgebra vectorial llega a las expresiones que son la forma diferencial es exactamente lo mismo está escrito de otra forma solamente esta integral del E.ds se escribe como una divergencia la divergencia del campo es igual a ρ ε0 si fijan aquí es ρ no es carga la divergencia del campo magnético es cero el rotor del campo eléctrico es menos la variación del campo en el tiempo si se fijan ahí cambiaron un poco las expresiones pero estas son equivalentes es una forma distinta de escribirlas y ustedes cuando estén trabajando a lo mejor les va a tocar una o la otra va a depender del curso de mecánica cuántica que estén por ejemplo o teoría de campo no sé depende de los cursos que tomen más adelante entonces estas dos expresiones son equivalentes para este curso que es más introductorio es la forma integral que es lo que vimos nosotros y finalmente que es lo bonito lo bonito aquí de también que es algo que tal vez no sé si lo alcanzaron a distinguir pero yo les dije bueno lo que vemos en las ecuaciones acá como están escritas de de Faraday y de Ampere generalizada o Ampere Maxwell es que estamos teniendo una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético en la de Faraday el campo eléctrico se genera cuando hay variaciones de campo magnético en el tiempo y en la de Ampere generalizada si hay variaciones de campo eléctrico en el tiempo aparece un campo magnético entonces están estrictamente conectadas estos dos vectores estos dos campos en el espacio y bueno ahí también contribuyó mucho Maxwell para darse cuenta de eso porque lo que hizo fue para poder encontrar un poco el sentido de esto porque vio que como que se parecían a otras expresiones que tenían que ver con propagación de ondas en el espacio entonces tomó aquí déjenme esta expresión de acá el bueno la expresión de Faraday básicamente el rotor del campo menos la variación en el tiempo del campo magnético le aplicó el operador rotor acá es como para escribir de una manera nomás el aplicar rotor rotor da ese resultado por si acaso a la izquierda y a la derecha al aplicar rotor entonces bueno ahí ya ya fue esto desarrollado pero lo importante es lo que se llega al final que hay aquí hay bueno déjenme mostrarles tenemos dos cosas que se pueden asumir una es que estoy en el espacio donde no hay carga que es el J este J viene de la carga de la carga que se está moviendo en el hilo ¿se acuerdan? la carga antes de entrar al condensador si estoy considerando eso entonces que es cero y si además considero fíjense en esta expresión es la divergencia voy a volver atrás con esto espérame fíjense que la ley de Gauss se podría escribir como la divergencia del campo eléctrico está acá es igual a rho épsilon sobre épsilon cero ¿cierto? entonces aquí en la expresión que les estoy mostrando está la ley de Gauss también acá metida entonces si estoy considerando que estoy en el espacio vacío esto es cero porque no hay carga y esto es cero porque no hay carga moviéndose no hay corriente y haciendo esa 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 consideración entonces lo que tengo es lo siguiente la expresión me queda de esa forma esta expresión que ustedes ven ahí escrita así como está ahí que es la plasiano del campo eléctrico es igual a estas dos constantes el musero la permeabilidad y la permitividad del vacío y la variación del campo en el tiempo lo que representa entonces es la ecuación de onda una ecuación de onda donde esa cantidad de musero es x y con cero porque en realidad la ecuación de onda se escribe así puede ser cualquier cantidad no puede ser no necesariamente campo eléctrico aquí en vez de campo eléctrico puede ser cualquier cosa cualquier cosa puede ir ahí pero la expresión lo que tiene acá metido es uno sobre b uno sobre la velocidad con que se propaga la onda entonces al hacer eso lo que se dieron cuenta es que considerando los valores que se conocían en ese momento del musero y el eléctrico en cero esta cantidad coincidía con la velocidad o sea la velocidad de propagación de esta expresión que ellos encontraron era la velocidad de la luz la velocidad de la luz si yo estaba considerando la expresión de por ejemplo en este caso del campo eléctrico la expresión es idéntica al caso del campo magnético tiene una cierta variación por eso que no son iguales no coinciden en el espacio las dos en el espacio en realidad lo que vemos cuando está el campo eléctrico y el campo magnético es algo como esto no me quedó como animación ahí está vemos una onda que se propaga longitudinalmente a lo largo pero los campos eléctrico y magnético varían de esta forma siempre están perpendiculares entre ellos campo eléctrico y campo magnético de manera que siempre el producto punto entre ellos es cero y el producto cruz entre ellos da la dirección de propagación de la onda porque aquí si se fijan cómo están entonces es como que el medio oscila porque siempre la onda longitudinal es así oscila transversal y la propagación es longitudinal y bueno eso fue lo que dio de hecho Maxwell dijo esto no podemos evitar la conclusión de que la luz consiste en las ondulaciones transversales del mismo medio que es la causa de los fenómenos eléctricos y magnéticos entonces está todo conectado está todo conectado esta teoría dinámica que fue la que encontró del campo eléctrico y el campo magnético Maxwell es la que finalmente sentó el precedente para todas las otras teorías como les decía que se desarrollaron después desarrollaron después con mayor formalismo con mayor dato porque ese número por ejemplo de la velocidad de la luz hasta ese momento se había medido con cierta precisión y a pesar de eso no eran exactamente iguales pero eran muy similares entonces daba a entender eso en ese momento pero después se hicieron mediciones más concretas y efectivamente se llegó que es ese el valor cuando hablamos de ondas electromagnéticas ya aquí estamos hablando de electromagnetismo entonces la velocidad de propagación es la velocidad de la luz así que esto fue lo que finalmente permitió sentar las bases de lo que ya es la teoría cuántica cuántica de campo que es algo que ustedes van a ver en curso más avanzado y bueno y es así como estamos juntos casi en mi tiempo y es así como termina este curso dándoles una especie de muestra así como para atentarlos un poco con lo que viene más adelante como ven el formalismo se complica un poco más las cosas que vimos las vimos en el formalismo más simple que es el integral pero el significado físico sigue siendo el mismo o sea esto que nosotros vimos lo van a volver a ver ustedes después más adelante de hecho los cursos lo van a encontrar muy parecidos pero en realidad es como todo de nuevo pero con el nuevo formalismo pero todo de nuevo comenzado al inicio del curso y después en otras cosas más un poco más más profundamente así que bueno cerramos con esto el curso cerramos el curso fue un curso algo extraño interrumpido con todo esto de la con todo esto de la pandemia tal vez nos resultó evidentemente que no es lo que nos hubiese gustado a nosotros como profesores porque para estos cursos es muy importante hacer demostraciones y otras cosas más que no se pueden hacer de esta manera pero la idea del curso es independiente si estaba pensado para físicos o para ingenieros el curso en sí lo que busca es más allá de transmitirle los conceptos de electromagnetismo es un poco encantarlos con la física porque es algo más allá como les digo esto es intangible aquí ya estamos metiendo en un mundo en un ámbito en algo que es más de modelo es algo que va más allá de lo que estamos acostumbrados en 110 hablamos de planos inclinados de roces de cosas que vemos en nuestro alrededor pero ya en 120 nos metemos en temas un poco más abstractos pensar en campos eléctricos pensar en campos magnéticos pensar en inducción pensar en todo esto que son cosas que se usan o sea que usamos a nuestro alrededor tecnología gran desarrollo tecnológico por ejemplo el hecho de que se haya descubierto este comportamiento ondulatorio que tiene las ondas electromagnéticas es lo que finalmente permitió la explotación la revolución de las comunicaciones antes de eso no se pensaba siquiera porque claro si lo piensan uno puede controlar controlar la velocidad dependiendo hay muchos parámetros que se pueden controlar la forma en que esta onda se mueve y cómo se recibe y cómo se procesa la información y está el tema de las antenas entonces hay muchas cosas que son de mucha riqueza de mucha riqueza desde el punto de vista de la aplicación pero conceptual y al mismo tiempo intangible no es algo que nosotros veamos tenemos que imaginarlo entonces nos pone un poco a prueba nuestros recursos de hacer no es algo que tal vez pueda darse naturalmente pero requiere de esfuerzo y es bonito una vez que uno ya lo lo ve de esa manera y lo aprecia es como casi todas las cosas en la vida hay mucha gente que no aprecia el arte porque en realidad tal vez no tuvo la oportunidad de disfrutar hay como el curso de apreciación artística no sé si ustedes tuvieron esos cursos alguna vez pero la apreciación viene de de detenerse de mirar de claro de no pasar tan rápido las cosas de encontrarle toda esa belleza que tiene y la física tiene o sea bueno son muchas áreas de la física ustedes van a tener una infinidad de posibilidades más adelante cuando sigan trabajando en esto pero todo es como yo les dije al inicio del curso o sea todas son las fuerzas elementales son solo cuatro y por supuesto aquí no vimos nuclear débil ni fuerte que son cosas que van en otros ámbitos ustedes los astrofísicos van a ver mucho de eso pero el electromagnetismo están todos entonces espero que pese a todos los altos y bajos hayan podido disfrutar el curso esa es esa siempre fue mi intención con el curso de física 120 era la primera vez que sea para físicos se trató tal vez de dar algún de imprimir algún tipo de de discusión más más como no tanto no pensando tanto en la dificultad sino un poco más como entendiendo que el mensaje que nosotros podamos darles como profesores podía quedar un poco más agarrado en ustedes porque ustedes están estudiando para ser físicos entonces eso puede hacer que sean receptivos de una manera diferente así que bueno damos entonces por terminado el curso oficialmente no más clases si ya estamos dos minutos tengo que conectarme al otro llegó la hora de decir adiós dice Pablo claro podemos hacer un eslogan ahí pero mejor que no y y vamos a tener la próxima clase de de ejercicios ya de recuerden de consultas en un semestre normal habríamos hecho algo especial normalmente lo hacíamos antes había algún hicimos no sé compramos pizza y terminamos los cursos así un poco más más ameno y entretenido queda la deuda o si nos volvemos a topar más adelante en algún otro curso ¿sí? así que pizza online así que ya nos veríamos el próximo lunes llegan con preguntas ¿ok? llegan con preguntas para que aprovechemos ese rato que vamos a estar conectados acuérdense que yo tengo una clase de expuesto después entonces tampoco me puedo extender más allá del plazo de la clase ya chicos los dejo entonces que estén muy bien estudien sean juiciosos y nos vemos entonces el próximo lunes ¿sí? bueno y nos vemos en el próximo lunes